¡Albertencia! Lo que estás a punto de ver es 100% real no fake, esto no incluye nada de sarcasmo, así que tómalo como es, con seriedad. ¡Comencemos! Adoro que cuando entro a jugar lo primero que me sale en la pantalla de carga sean las recompensas diarias. Adoro que en la Lucky Royale de oro te den tokens rojos para así poder cambiarlos por vouchers de diamantes. Me mama que todos en las partidas en competitivo caen en la orilla del mapa. Adoro que siempre que voy a matar a alguien me active la habilidad del campo de fuerza. Adoro que todos los güeyes que juegan clasificatoria tengan como 200 miembros en Whatsapp. Es genial como todos los jugadores de Free Fire ahora digan insano para todo. Me mama la emoción que se siente al ganar una partida. Es divertidísimo cuando tú caes aquí y la zona cierra más o menos por acá. Es genial, me la paso corriendo 20 minutos. Me encanta cuando estoy en duelo de escuadra y mis jefes me llaman para comer. Me encanta que no tengo amigos para jugar Free Fire. Me encanta que cuando el pin está en 999, allí es cuando digo, gente, sáquenme de Latinoamérica. Adoro que cuando estás peleando con alguien siempre va a llegar por detrás a alguien a matarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!